¿Qué onda gente? ¿Cómo están? En el día de hoy estoy a punto de llegar a los 5 millones. Vamos, este es mi canal donde tengo los 5 millones, pero este es mi canal de juegos. Así que nada, estoy grabando para el canal de juegos. Bueno, vamos a jugar hoy un Bathtub Tower Defense, que es la copia de Toilet Tower Defense. Es exactamente igual por lo que vi y nada, estoy feliz porque hay algo que puedo jugar que es parecido a Toilet Tower Defense. Así que nada, vamos a probarlo gente. Gente, ya entré en el juego y ya me están dando cosas. ¿Qué? ¿Qué me dieron amigo? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? No me dice qué es, pero... Ok, está bastante igual al juego, la verdad, al original. Así que nada gente, vamos a probar a ver qué onda, pero está bien, está muy bueno el, 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 la, la... ¡Ay! Se trabó. La parte del principio, no sé cómo se dice. Esta parte, el lobby, el lobby, está muy bueno. Así que nada, eh... Tengo 100 de... 100, tengo 100, a ver qué me da. Dale, un cámara más normal. Bueno, eh gente, podemos jugar... ¡Dale! ¡Sacá! ¿Podemos jugar con las tropas que tenemos? ¡Ah! Con las tropas que nos dieron, podemos jugar algo... Piola, ¿no? Ahí, ya fue. Ahí, ya fue. Nos metemos ahí, ¿no? A ver... Eh, dificultad difícil, difícil. Vamos con la easy. Vamos con la easy. No, medio, medio. Vamos con dificultad medio. Vamos con dificultad medio. Ahí va. Vamos con dificultad medio. ¡Ah! ¡Ya empezó! Entré y ya empezó. No entiendo nada. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Estoy apretando 5 y no... Ok. ¡Ah! ¡Se entraba! Ok. Bueno, camino medio lento. Pero... Dale. Ok. Eh, bueno. No tiene sonido. A ver si le puedo poner sonido. A ver, sonido. Por favor. No, tiene música. No puedo poner esa música que tiene un montón de copyright. Ok. Voy medio lento. No sé si puedo ir más rápido, pero... ¡Ah! ¡Ah! Eh, tengo 200. Tengo un ninja, ¿no? Creo que tengo un ninja. Sí, este es un ninja, gente. Lo vamos a poner acá. Ponelo, ponelo. Matá, matá, matá. Dale, 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 dale. Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Evo, está bastante bien, la verdad, para hacer una copia exacta. Pero sigo prefiriendo el común, el normal. Esquipi, toilet, toilet, tower, defense, normal. Pero bueno, con esta tropa, creo que con este ninja podemos... Nada, pasar este nivel bastante fácil. A ver, o sea, tiene un montón de rango, así que... Nada, se la va a bancar. Hace una animación media rara. Pero, bueno, lo bancamos. ¿Lo podemos mejorar? Chao, mejorado. Oh, autoskip, ¿no? Yo creo que está fácil. Yo creo que está fácil. En medium lo ganamos facilísimo. A ver si lo podemos mejorar. Y meter a uno de estos... Estaría goto. ¡No! Se me trabó todo cuando lo quise meter. ¡Oh, bueno! Eh, gustaría para meter uno de estos. Sí, 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 sí. A ver si podemos mejorar. ¿Cómo me saco esto del inventario? ¡Ah! No entiendo cómo lo saco. Con la X no me deja. ¡Ah! ¡Se traba todo! ¿Cómo lo saco? ¡No quiero ponerlo! ¿Qué hago? ¡Se cancela! ¡No puedo! Me estoy desesperando, gente. ¿Cómo cancelo esto? ¿Cómo cancelo? ¡Ah! Me estoy volviendo loco. Ahí va. Ok. Vamos a mejorar este. No sé. Eh, no pude cancelarlo. Simplemente... Ok. Vamos, vamos. Dale, 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 dale. Dale, cameraman. Dale, ninja. Dale, ninja. Va a poder. Hay que mejorarlo de nuevo. Ok. ¿No se puede cancelar? ¡Ay, Dios! Bueno, bueno. Pero igual está bien. Está bien. Me la banco, me la banco. Me gusta, me gusta. Me gusta. Dale, dale, dale. ¡Dale! ¡Dale, ninja! A ver. Ninja, cameraman. Con mil. Ya la mejoramos de nuevo. Vamos bien, vamos bien. Vamos tranquilísimo. Tranquilísimo. ¡Dale! Si me la gano, ustedes, chavales, se tienen que suscribir al canal. Así de simple. Si gano esto, en medio se tienen que suscribir al canal. Miren que tengo unas tropas bastante malas, la verdad. No, ¿qué es esto? ¡Uh! ¡Hugo Detox! Tenemos al jetpack, ¿no? Tenemos al jetpack. Lo voy a poner por acá. ¿Sí, no? Es el jetpack. Astronauta, bueno. Astronauta, como quieras decirle. ¡Eh! Tiene un re rango, ¿eh? Así que re bien. ¡Oh! Mirá hasta dónde llega. A ver si funciona igual que el jetpack normal. El del esquí y toilet. Tower Defense. ¡Oh! No, pega de re lejos nomás. Es lo único que hace, pegar de muy lejos. Bueno. Está bien. Cada uno. Uy, no me puedo subir a esto. Ah, sí. Uy. Lo empujé. ¿Lo puedo mover? ¿Lo puedo mover? Lo único que... What the... ¿Qué carajo? Bueno. A ver. ¡Larget Toilet! ¡No! No, ¿qué pasa? ¡No! Bueno, pasó. No pasa nada. Nuestro cameraman. El peor de todos. A ver si lo puede matar. No creo, pero bueno. A ver qué hace nuestro amigo. A ver qué hace nuestro amigo. ¡Ja, ja, ja! Le hace 50 nomás. Eh... Va a pasar, ¿no? Eh... Yo pondría... A otro de estos. A ver... Si podemos... Toque... No, pondría a... Uno... ¿Cómo cancelo? No, encima no se puede cancelar. Bueno. Lo voy a meter acá. Y mejoramos. Listo. Ahí no pasa. Este no pasa ni ahí. Genial. Listo. Estos dos van a pasar. Dale. Eh... Tenemos que poner más tropas, gente. Uy, este de 1500 tenemos que poner. Tenemos que poner este de 1500. Sí o sí. Sí o sí. Dale, 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 dale. Dale. Vos podés llegar hasta allá, ¿no? Sí. Vos llegás, vos llegás. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Dale que se puede. Dale que se puede. Dale que si gano, se tienen que suscribir. Vamos. Yo tengo fe, tengo fe. Tengo fe. Acá no va a pasar, ¿no? No van a pasar estos, ¿no? Decime que no. Decime que no, eh. Decime que no, eh. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bueno, no pasó, pero por si acaso lo mejore. Genial. Hay que mejorar a este sí o sí, porque si no... Ay, quiero meter al titán camera más mejorado ya. No sé cuántas rondas son, pero bueno, no importa. Vamos a poder, vamos a poder. Se puede, se puede, se puede. Se puede, se puede. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. ¿Por qué esos ya vienen con menos vida? No entendí. O este le está pegando. No, no, no llega hasta allá. Vamos a tener que poner a este apenas se pueda. Ay, se traba todo. No sé dónde ponerlo. Si ponerlo por acá. O por acá. Creo que lo voy a poner por acá, eh, gente. Creo que lo voy a poner acá. No tengo plata. Joder. Vamos, un skim. Y lo pongo. Lo ponemos. Lo ponemos, gente, acá. A ver qué hace. No, bueno. Vale re caro mejorarlo. Bueno, está bien. Este lo podemos mejorar. No, mil. Este está nivel máximo. Genial. Ay, ay, ay. Para, son muchos, eh. Son demasiados. Abu, 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 abu. Abu, 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 abu. Abu, 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 abu. Dale, 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 dale. Qué susto. Me asusté. Dios. Joder. Bien, 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 bien. Me asusté, me asusté. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Vamos, vamos, vamos. Vamos que se puede, vamos que se puede. Acá ya no pasa nadie. Acá ya no pasa nadie. Mirá, mirá, no, esto es una locura. Acá no pasa nadie. Hay que mejorar a este. Vale, vale 2.500 mejorarlo. Así que yo debería poner igual a otro de estos que vuela por acá. Vamos a ponerlo acá. Cuando pueda. Dale, si me dejas ponerlo, bro. Ahí. Ay, acaban de pasar un montón, eh. Acaban de pasar un montón. Uy, 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 uy. Espero que no pasen mucho. Este ya está, este ya está. Este 750, este 1000. Ok, 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 ok. Cuando lleguen hay que mejorar este lo antes posible. O a este. No sé, vamos a ver qué onda. Espero que no pasen. Creo que voy a mejorar este. Vamos a poner auto skip. Perfecto. Vamos. Vamos. Dale, eh. No me decepcionen. Dale. No. 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 No puedo ser tan malo. No puedo ser tan malo. A ver qué me da. Tengo 300 monedas. A ver si me da algo. Cámera más normal. Dale. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Siempre me va a dar lo mismo. Cámera más normal. Me llega a dar de nuevo un cámera más normal. Y me voy. Termino el video acá. Bueno, gente. No terminé acá el video. Y quiero pasármelo de nuevo. Intentar. Ahora me lo voy a tomar súper en serio. Y vamos a darle, gente. Vamos a darle. Estoy bastante bien, creo yo. Ronda 10. Me acaba de pasar ese, pero no pasa nada. Vamos a mejorar a este. Este ya lo tengo al máximo. Bien. Vamos bien. Vamos bien, gente. Vamos bien. Vamos. Mejoramos a este. Bien. Este ahora ocupa una banda de rango. Y metí a este por acá. Por si acaso. Vamos a mejorarlo un poquito. Porque va a venir ese de allá. Igual lo matamos, pero bien. Hay que tener más tropas de este lado, creo yo. Hay que tener más tropas de este lado. Así que voy a poner otro de estos, creo. Por acá. Ahí va. Ahí, 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 ahí. A ver, todo skip. Dale. Vamos, vamos. Apúrele. Vos podés, ¿no? Sí, se la banca. Se la banca. Dale, ninja. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Necesitamos poner otro ninja, ¿no? Por acá. Ahí. Bien. Bien, 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 bien. Ahora cambia la cosa. Ahora cambia la cosa. Mejoramos, mejoramos, mejoramos. Dale, dale. Ahora estoy en serio, ¿eh? Ahora lo gano en serio. Vamos. Dale, dale. 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 Sacamos otro skip. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda que ya están pasando. Guarda que ya están pasando unos manijas. Gracias, amigo, por los dos dólares. Te quiero, amigo. Gracias. ¿Cómo te llamas en Roblox? Augusto WTF. Acá. Acá lo dice. Bien. Mejoramos este cuando pueda. No, no voy a poder. Mejoramos acá. Sí. Vienen un par de toiletes. Así que vamos a intentar de matarlos. Por favor. Por favor. Dale, toiletes. No pasen. Porque me voy a enojar. No van a pasar, ¿eh? No pasen, por favor. No. No, no, no. No, no puedo perder de nuevo, ¿eh? No puedo perder de nuevo. Dale, 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 dale. ¡Mete! ¡Mete! ¡Mete la caña! ¡Vamos! ¡Dios! Se traba un montón en este juego. Pero bueno, no importa. Bien, 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 gente. Bien. Bien. ¡Joder! Estuvo complicado eso. Estuvo complicado, pero vamos bien, vamos bien. Vamos, 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 vamos. Dale, dale, dale. ¡Estás re débil, amigo! Hay que poner a otro, ¿no? ¡You don't have any money! ¡Enough money! ¿Cómo que no tengo enough money? Vamos a poner otro acá. ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡No pase, no pase! Bien. Bien, 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 bien. Vamos bien, gente, vamos bien. Ignoremos que allá vienen un montón. No pasa nada. No pasa absolutamente nada, gente. Nivel máximo. Y este casi nivel máximo. Bien, 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 bien. Guarda acá, guarda acá, guarda acá, guarda acá. Guarda acá. Hay que mejorar este cuando se pueda, nivel máximo. Vamos, vamos, vamos. Dale, 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 dale. No me la conté, dale. ¡Dale! ¡Dale, por favor! Por favor, por favor, por favor, no, 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 es imposible esto, no entiendo. ¡Hostia! Me están por dar un montón de tropas, así me lo puedo pasar. Ah, se arrepintió, perfecto. Gracias, amigo. Ah, bueno, solo me dio un TV. Bueno, gracias TVman YouTuber Santi. Gracias por el TVman. Bien, algo es algo, gente, ¿no? Algo es algo. Algo es algo. Dale. ¡Eh, eh, 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 eh. Gracias, amigo Neggamer, gracias Con esto nos pasamos, gente Con esto nos pasamos sí o sí Con esto nos pasamos en En dificultad medium, sí o sí Dale, amigo, se retraba esto ¿Qué onda? Ok, bien ¿Qué dice? Amigo, va muy mal Va muy mal ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gente? Re-plungerman, gracias ¿Qué es eso? Amigo, va muy trabado A ver, vamos a equiparnos Vamos a equiparnos ahora un poco ¡Uy! ¿Qué me están haciendo, amigo? ¿Me están embujando? ¿What? Bueno, a ver A ver, ¿qué tenemos? Vamos a sacarnos todo Tenemos No sé los nombres Bueno, pero tenemos a este TV-man Bueno, tenemos a este A este me lo voy a poner A este me lo voy a poner A este me lo voy a poner Tenemos ¿Qué es esto? Un cameraman Voy a poner a este Voy a poner a este Y ya está, ¿no? Uno, dos, tres Cuatro No, me falta uno Necesitaría un científico Un científico, gente ¡Ahí va, gente! ¡Justo! THW, Alex Gracias por el científico Perfecto Completamos Un buen inventario Genial ¡Ahí se traba todo! ¡Ahí va, gente! Última tropa Un científico Perfecto Listo No sé qué científico es Creo que es el que te da plata No más Así que va Yo creo que con estas ¿What? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Sacá, sacá, sacá, sacá! ¡Sacá! Bueno, yo creo que con estas tropas No podemos pasar en hard, ¿no? Podríamos pasarnos en hard Toda la gente pobre Una banda de gente En el servidor que cree Bueno, gente Acá estamos en el mapa Difícil Quiero agradecer antes A todos los que me dan Tropas Para poder Hacer este video Entretenido Así que Gracias a todos Ok Bien Vamos a poner a este Che, pero no me da tiempo Aparecen muy rápido Vamos a ponerlo acá Mientras Pero aparecen demasiado rápido Bueno Ok Yo creo que igual ahí No está tan mal No está tan mal Bien Che, ¿y esto? ¿Hola? Va muy lento el personaje Dios No puedo correr más rápido encima Bueno Gracias a todos ya Por los Por todo lo que me dieron Vamos a mejorar a este Les agradezco mucho Por hacer este video posible Bien Vamos 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 Esquipeamos Sí, vamos a estar tranqui Yo esquipeo Yo esquipeo Estoy tranqui Estoy tranqui Estoy tranqui Yo Estoy confiado Estoy confiado Voy a poder Voy a poder Háganme caso Gente Háganme caso Que voy a poder Dale Mejoremos Mejoremos Tampoco me sé las tácticas En este En este mapa Y en este Modo O sea En este Juego diferente Porque No va a ser exactamente igual Al Toy Tower Defense normal Seguramente Tiene algunas Que otras tácticas diferentes Y si así Así que No sé Veremos Veremos qué tal Vamos Que podemos mejorar Este en cualquier momento Por favor Bien Ahí va Bien 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 Vamos muy bien Ya ronda 5 Es increíble Creo que habrá Unas 20 rondas O 30 O 50 No sé Pero bueno Vamos a intentar lo posible Wow Qué buenas cajas Dale 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 Cameraman Ayúdame Mirá que lento que voy Dios Igual no sé Está medio difícil Por lo que veo Está difícil Está dificilito Small toilet Dale Vamos 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 ninja Vamos ninja Vamos ninja Vale Dale Bien Re fácil No Re fácil Se los carga a todos Como si nada Genial Bien Por ahora está siendo Bastante igual Al toilet over defense Normal Así que nada Bien Dale 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 Bien Bien Ya están mirando un par Y son rápidos Fast toilet Ok Acá se está complicando un poquito Pero nada Vamos bien creo Vamos bien Todavía vamos bien Todavía vamos bien No sé si lo puse en la mejor posición La verdad Así que quizás me van a pasar algunos Debería poner otro igual Acá Quizás Por acá Por acá Por acá Ahí va Y vamos a mejorarlo Bien Bien Yo creo que ese va a estar Va a estar Eh Nada Suficiente Como para que no pase nadie Bien 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 Muy bien Espectacular Espectacular Ya podríamos ir saltando la ronda Ah Un espectáculo Genial 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 Eh Bien 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 Estamos haciendo una Uy 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 Ese rocket Es muy rápido Madre mía No lo vamos a poder matar gente Que onda con eso Que onda con eso Llego a perder la partida Por eso No 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 Acabo de perder No gente Yo no juego más Basofia De juego Basofia De juego Si no vuelve ahora Toiletower defense No juego nunca más a nada Necesito sí o sí jugar el real Pues no puede ser Esta basofia Que vaya Un rocket tan rápido Y que de una Me gane No puede ser esto Es una basura amigo No puede ser Que asco que das Chau No quiero jugar Más Me voy Ahora mismo Chau gente Nos vemos Aaaaaa